Jorge Molivalda, declaración, los aplausos para Jorge Molivalda, por favor, hermanito, debe ser presente para todos los estudiantes, muchas gracias, muchas gracias por tenerlo en un público selecto grupo, que no lo ha dado a la cultura. Gracias. 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 ¿Dónde están todos los franzas en el mundo? ¿Dónde están los tarifoles? ¿Dónde están los pajarillos que nos alegran el día con su hermosa ciudad? ¿Dónde está la franza de las mariposas? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está el mundo de la esperanza que va a ser un río? ¿Dónde está el río que nos dañe estos frescas y cristalinas azales? ¿Dónde está el campesino que está en brava con mucha responsabilidad? ¿Dónde está el mundo que los gobernantes nos prometieron? ¿Dónde está el hombre, majestas, marcas y esperanzas? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre, majestas? ¿Dios mío, amigo Jesús? ¡Dios mío, Dios mío! ¡Gracias!